Muchísimas gracias en primera instancia al comité organizador, a José Miguel, a Isabel Escamilla por esta invitación nuevamente a este ya casi José XV Simposio Internacional de Asma, Alergia y Inmunología. Me complace mucho estar acá para tocar dos temas que son bien controversiales. Ya lo decía mi hermano de la asociación, en la asociación todos nos tratamos como hermanos, Gustavo. Y dejaba puesto sobre el tapete la discusión de que probablemente tengamos que pensar más allá de identificar un virus o de modificar el tipo de abordaje de los pacientes a través de vacunas, a través de tratamientos, exposición a medicamentos que todavía no lo tenemos claro. Y no lo tenemos claro a pesar de ser una enfermedad supremamente común. Creo que uno a veces se jacta y sobre muestrea protocolos de investigación pensando que va a encontrar muchos pacientes con bronquiolitis y sucede como en todas las investigaciones que cuando va a empezar a pesquisarlos la bronquiolitis desaparece y uno queda colgado con el tamaño muestral. Pero sin duda es una de las infecciones con las cuales ustedes con más frecuencia se van a ver enfrentados en el ejercicio y su práctica clínica. Como epidemiólogo he entendido que la mejor manera de contener desde el punto de vista económico de desenlaces de calidad de vida y de disminuir la muerte es indudablemente a través de la prevención. ¿Se puede hacer prevención en bronquiolitis? Yo les traigo algunas evidencias de que sí se puede hacer prevención en bronquiolitis. Pero quiero hacerles una pregunta para entrar un poquito en materia, entrar ya en calentamiento en este tema. Y quisiera de manera voluntaria preguntarle al auditorio ¿Cuántos de ustedes en la última semana hicieron aseo de su fonendoscopio? Por favor, levante la mano. Muy pocos. No es con ánimo, no es con ánimo destructivo esta pregunta. Es con el ánimo reflexivo de que pensemos que precisamente una de las estrategias más importantes para contener no solamente el sinsitial sino cualquiera de los virus que con antelación Gustavo nos mencionó es precisamente el aseo del fonendoscopio. Porque siempre que pensamos en prevención, pensamos o traemos a la cabeza medicamentos, anticuerpos monoclonales y claro, funcionan indudablemente en algunos escenarios pero hay una prevención mucho más básica, una prevención que es sin costo una prevención que probablemente es de establecer o mejorar el laxo con el paciente la relación médico-paciente para mejorar los desenlaces en este tipo de niños. Muy rápidamente voy a tocar estos tres, estos cuatro temas como lo decía, las condiciones preventivas, el control de impacto de infección la inmunización con anticuerpos monoclonales y el tema que en controversia puso Gustavo acerca de vacunación, si existe o no existe vacunación. se le metió un virus y no le hicieron un buen aseo al computador yo mientras tanto les voy hablando Entonces, no estaba adelantando ¿Cómo? Tipo Ah ok, perfecto Muy bien, quiero mostrarles el comportamiento rápidamente de Bogotá que inicial, es una muy buena estrategia de hacer prevención mirando como es el comportamiento viral serológico en los últimos tres o cuatro años para tomar decisiones si ustedes miran el pico que tenemos en Bogotá aparece más o menos sobre la novena semana y se va hacia la semana 21 digamos que en los tres últimos años fue más o menos predecible es decir que cualquier intervención de prevención que nosotros hagamos tiene que hacerse cuatro semanas antes de lo que nosotros sabemos que es el pico respiratorio sería muy fácil aquí entonces desde enero o principios de febrero decir, miren, a las terapeutas hagan el aseo mucho más expedito de todo lo que utilizan ustedes en terapia respiratoria Doctor, por favor, lávese las manos Doctor, lava el fonendoscopio trate de utilizar en cada paciente un fonendoscopio diferente si está en la unidad de cuidado intensivo en la unidad de cuidado intensivo neonatal este tipo de prevenciones se pueden instaurar siempre y cuando los picos tengan esta predecibilidad pero muy importante, sobre todo si la ciudad conoce el comportamiento de su cincitial, de su influencia o de su parainfluenza pero fíjense que las cosas no son tan fáciles cuando ya teníamos medio resuelto esto para Bogotá que decíamos marzo o abril seguramente vamos a tener la gran epidemia de cincitial respiratorio pues vamos a empezar a fortalecer nuestros procesos de educación antes y para desgracia nuestra, miren lo que pasa los últimos datos, no de Bogotá, de Colombia yo sé que estamos en un fuerte verano aquí en la costa y en los llanos de Colombia pero miren lo que tenemos en las primeras 10 semanas el reporte para Colombia de virus de cincitial respiratorio estábamos detectando hace un año 20% de carga de cincitial respiratorio y ahora lo tenemos casi, perdón entre 7 y 8% en las primeras semanas que característicamente no son tan de virus y fíjense lo que pasó en el 2014 estamos absolutamente colapsados en Bogotá luego que pasó, debimos hacer prevención mucho antes sin embargo no conocíamos que íbamos a tener este comportamiento tan fatídico del cincitial respiratorio nos cogió, escúseme, con los calzones abajo lo que tenemos ahora que hacer es fortalecer las medidas de prevención por ejemplo, limitar el número de visitantes que van a las unidades de cuidado intensivo a una sola persona, uno de los acudientes y si ese acudiente, padre o madre, tiene cincitial tiene gripa, tiene cualquiera de los virus está afectado por infección respiratoria superior o baja, pues por supuesto que no puede entrar así sea un paciente canguro, así sea un neonato así sea un paciente que tenga un grado de afecto muy fuerte lastimosamente durante ese momento o al menos mientras el padre está enfermo no puede entrar a la unidad de cuidado intensivo una estrategia tan sencilla se las voy a mostrar como lavarse las manos ojo, antes y aquí yo soy culpable porque una vez leí este artículo que está recientemente publicado en Scandinavian Journal of Disease el lavado después de valorar al paciente miren el comportamiento que tuvo esto lo que ven en color rosa es cincitial respiratorio lo que ven en color azul es influenza y quiero hacer hincapié en lo que decía Gustavo con antelación bronquiolitis no solamente es cincitial respiratorio también es influenza y reinovirus y miren como cuando empiezan a establecer una política de lavado de manos miren como se baja 70% menos de casos intrahospitalarios de cincitial y de influenza en esta institución que decidió perseguir a terapeutas, bacteriólogas, enfermeras y médicos y solamente recordarnos el lavado de manos antes y después de valorar al paciente ¿es costo efectivo? por supuesto que sí ¿se invirtieron millones de pesos? no se invirtieron solamente es el recordar y el ser muy asertivo en la comunicación y recibir esto de la mejor manera el escenario del consultorio todo lo manejamos muy bonito, tratamos de tener juguetes para que los niños no se no se sientan un poco cohibidos aquí tenemos por ejemplo una muñeca y resulta que cuando tenemos este tipo de epidemias el cincitial y el influenza son capaces de persistir en los juguetes que nunca lavamos del consultorio pero que siempre tenemos a disposición para que un niño comparta con otros entre 7 y 8 horas no estoy diciendo que castremos esta intención noble de mejorar la relación médico-paciente con el niño lo que los estoy invitando es que hagamos prevención con un buen aseo de estos juguetes si decidimos tenerlos en el consultorio y tratar a través de los programas de educación de evitar esto en niños lactantes menores de 2 años de tu humedad yo te doy esto es muy bonito desde el punto de vista lúdico pero en el momento de epidemia de cincitial respiratorio de influenza o reinovirus pues creo que no es el mejor escenario este tipo de compartir alimentos o compartir menajes puesto que aquí van diferentes formas o gotas o partículas que pueden hacer la transmisión del virus quiero mostrarles el segundo escenario de prevención un trabajo que corrimos en Respira Latinoamérica con Carlos que está aquí en el escenario con Ángela Pedraza publicado el año pasado en Pediatric Respiratory Reviews en donde en una corte de niños prematuros con displasia broncopulmonar que sabemos que se nos hospitalizan muchísimo en el primer año 56% en el segundo poco menos la prevención de exponerlos a pucheca a lactancia materna al menos durante 6 meses fue un factor que se convirtió en protector hubo una reducción de casi el 70% de infecciones o de reingresos a la unidad de cuidado intensivo de estos niños con displasia broncopulmonar expuestos a lactancia materna luego es una estrategia segunda o tercera estrategia que podemos implementar nosotros como educadores facilitar, fomentar, verificar la lactancia materna es decir, lactancia materna para todo el mundo bueno, para todo el mundo que necesite lactancia materna obviamente y es muy importante hacerlo en resumen se pueden hacer prevenciones claro que sí son costo efectivas implican algunos esfuerzos pequeños económicos pero son tremendamente eficaces al momento de reducir la carga de enfermedad ya les decía la higiene estricta el aislamiento la vigilancia la contaminación cruzada esto es muy importante separar las camas un metro, un metro cincuenta idealmente y al primer caso que tengamos de sensitiva respiratoria si su hospital puede hacer la pesquisa de serología como lo indicaba con antelación Gustavo hay que separar los niños que tienen sensitiva de un lado eso lo hacemos en la unidad particularmente de neonatos en la unidad de cuidado intensivo pediátrico y de otro lado los niños que no tengan sensitiva respiratorio pero la cosa no para ahí es importante y lo hacemos nosotros en el hospital el residente o el interno que evoluciona la corte de sensitiva respiratorio no puede evolucionar el resto del piso que puede estar hospitalizado por una celulitis prioritaria por una osteomelitis por una anemonía complicada es completamente diferente eso de ser costo efectivo eso es una buena forma de hacer prevención seguramente no en todos los hospitales tienen residentes internos o un número suficiente para hacerlo pero quienes lo puedan hacer es importante establecer este tipo de prevenciones y funcionan educación supremamente importante educación a nosotros los médicos somos muy renuentes a este tipo de educación pero ya les acabo de mostrar los datos contundentes de una reducción del 70% de transmisión cuando nosotros nos unimos al protocolo de lavado de manos la colocación de tapabocas y el retirar todo lo que son anillos relojes etcétera en el momento de evolucionar un paciente finalmente ¿se puede hacer prevención con medicamentos? si se puede creo que todos conocen los anticuerpos monoclonales el palibizumab es un medicamento que particularmente ojo no es mágico no es mágico porque en primer lugar no reduce la mortalidad no es para todos los pacientes y aquí tenemos que verlo con una óptica también de costa efectividad pero cuando se busca el escenario perfecto de acuerdo a la Academia Americana de Pediatría de acuerdo a nuestra propia sociedad de neonatología y colocamos el palibizumab las 5 dosis en los niños en que está realmente indicado hacemos que el medicamento empiece a ser costo efectivo aunque nos gustaría que el valor del palibizumab que entiendo ya fue disminuido porque entró en el POS sea mucho menor y más accesible ¿qué nos demuestra la última revisión de Cochrane? y aquí hago una cuña no solamente para mostrar estos resultados sino que en este metanálisis que es uno de los mejores que yo he leído lo discutíamos con Carlos en nuestras vidas creo está una colombiana profesora nuestra de la Universidad Javeriana enfermera jefe para que vean que las enfermeras también pueden investigar y son llamadas a investigar y lo que ellos demuestran es básicamente en prematuros menores a 32 semanas con diagnóstico de displasia broncopulmonar no es general a cualquier prematuro sino bajo esas condiciones definitivamente hay una reducción en este diagrama de bosque si ustedes ven favorece el tratamiento hay una reducción del 50% de las hospitalizaciones por causa respiratoria particularmente sin sitial respiratorio y mucho más importante una reducción también la ven aquí del 50% de ingreso a unidad de cuidado intensivo pediátrico como rehospitalización en términos generales si bien el medicamento no es mágico porque no reduce la mortalidad y no se ha demostrado en ningún subgrupo que lo haga si es muy importante para disminuir la morbilidad y la carga de enfermedad y secuelas de los niños que realmente lo tiene indicado estas son las indicaciones que están muy consignadas no solamente insisto en la Academia Americana de Pediatría sino en las guías excelentes guías de manejo que hicieron en conciencia nuestros colegas de neonatología prematuros con displasia menor a 24 meses en tratamiento médico en tratamiento médico o sea que tiene que tener oxígeno o tiene que tener algún tratamiento que ustedes han considerado para el manejo de displasia broncopulmonar prematuros con cardiopatía congénita pero no cualquiera un ductus no se vale una CIA no se vale un CIB no se vale tiene que ser un niño que sea menor a 24 meses con cardiopatía hemoinámicamente inestable y ahí es donde más está fallando la profilaxis con palivisumab y se vuelve no costo efectiva en este grupo prematuros con edad menor a 32 semanas con o sin displasia broncopulmonar sobre todo los que hayan nacido en la estación del sensitivo respiratorio y esta en la que no estamos y quiero que lo discutamos también con mis colegas en la mesa redonda porque no estoy de acuerdo con esta indicación algunos lactantes con enfermedad neuromuscular o de enfermedad congénita viaria donde todavía no tenemos la evidencia suficiente para determinar si el palivisumab funciona o no entonces me voy a saltar esta parte como conclusión tenemos lo siguiente perdón los últimos dos minutos para hablar de la parte de vacunas lo que decía Gustavo es completamente cierto siempre nos casamos con la idea que la única entidad que produce bronquiolitis aguda es el sensitivo respiratorio hay muchos otros virus por ejemplo el rinovirus y esto es tan importante que hoy sabemos a propósito de lo que él quiere discutir de todas las secuelas de inmunopatología de inflamación que probablemente y ojo tomen este mensaje con mucho cuidado porque se necesita estar muy seguros de que esa bronquiolitis está producida por rinovirus es muy probable que ese subgrupo de niños si necesite tratamiento con prednisona para la bronquiolitis pero como de manera rutinaria no tenemos rinovirus como pesquisa rinovirus en nuestras instituciones la recomendación y entiendo que espero coincidir con Carlos en esto porque no conozco la charla de Carlos de prednisona es que no se dé de manera sistemática a todo el mundo porque no tiene evidencia ni tiene validez ante eso que se está trabajando en vacunas pues siendo el sensitial respiratorio lo más frecuente se está trabajando en vacunas muy importantes y como lo veían ustedes en televisión que uno tiene que tener el factor X pues para pegarle a la vacuna de sensitiva al respiratorio hay que tener no el factor X sino el factor F que es la proteína que se encarga de inyectar todo el contenido genético a la célula del epitelio respiratorio tanto superior como inferior desafortunadamente y en esto le da yo la razón Gustavo ya hay ya hay vacunas que logran inhibir la unión o el attachment de esa proteína F al virus y han logrado demostrar la carga y la duplicación del virus todos pensamos entonces encontramos la gallina de huevos de oro ya tenemos vacuna para el sensitial respiratorio les cuento las malas noticias que vamos a discutir en el panel el problema no es el virus el problema es la reacción inmunológica que queda que no la podemos mediar y vamos hoy en día o están este cuadro por eso lo muestra se está tratando de mezclar otros potenciadores de esa proteína F para tratar de disminuir la reacción TH2 y la interleuquina 10 y subir los valores de interferón gamma que eso mis queridos colegas es lo que no se ha podido hacer hasta este momento muchísimas gracias aplausos